Amiga 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 Amiga, esa noche no éramos nosotros, eran las copas Porque cuando yo te amaba a ti, veía otra En tu cuarto besabas, besabas otra boca Una copa me diste y gritamos, y juramos los dos olvidarnos Yo te detuve, viviendo otra vez, con el viento el dolor se fue ahogando De repente te estaba abrazando, no sé cómo es el suelo Llegamos, empezamos a disfrutar y empezamos a amar Nosotros los dos esperamos, Amiga, Amiga No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me las piernas No me digas nada, no llames amor a tu hipocresía No me digas nada, por tanto aquí he sido yo Me dañaron rosas tus espinas Llegamos, besos fríos como la lluvia No me digas nada, no llames amor a tu hipocresía Me gustas, me gustas tanto Que si la luna fuera niña en la viera Me gustas mucho y llena de la que lo sepas Me gustas, me gustas tanto Hay en tus ojos siempre un gesto de alegría Es tu sonrisa como un sol de melodía Es que mi espalda es que se tocarte Y ya no aguanto más Es que mi cuerpo desea sentirte Y ya no aguanto más Me gustas tanto Que voy hasta lo que no tengo Ser el dueño de tu beso Ser el dueño de tu amor Tienes la boca Como una prenderada fresca Lo siento cuando tú me besas Que moras tanto lo que sé Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Me volvieron hablar de ella Y mi mente sin darme cuenta Volvió al lugar Donde nos prometimos tanto Donde amamos hasta el cansancio Sin sospechar Que iba a acabar Me volvieron hablar de ella Me volvieron hablar de ella Me contaron que sigue de ella Como una flor En las noches cuando se acuesta En mi fotografía Y piensa Que sigo yo Y su gran amor Yo A lo que nada le importó Lastimar a aquella flor Tan radiante Ay, yo Yo que no olor a la verdad No he dejado de creerla Ni un instante Sufro 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 Cuanto sufro 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 De oro Y es que en mi oro Sus besos Sufro 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 Me volvieron a hablar de ella, esa noche al cerrar la puerta, rompí a llorar Me sentí nuevamente de ella, su recuerdo quedó en mis penas y al despertar la quise más Yo, al que nada le importó, lastimar a aquella flor tan radiante Yo, yo que no logra la verdad, no he dejado de quererla, ni un instante Sufro, sufro, cuánto sufro, sufro Yo, 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 yo Sus besos, su cuerpo, sus besos Sufro, cuánto sufro Sufro, cuánto sufro